Y aquí terminando la carroza para el desfile de los 54 carnavales turísticos de llano venezolano. Una tradición que fue nuevamente retomada desde 1994 por el Magisterio de Educación de Sarasa a Estado Huario. Con detalles técnicos que a veces la gente no ve. Cuando uno hace una carroza a veces hay muchos detalles que hay que ver. Ya en el desfile aquí ya estamos presentes con un grupo de zapas. Estamos viviendo el desfile de los carnavales turísticos de llano venezolano. El servicio de la cura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto es apenas el desfile. Una tradición que solamente los docentes de Sarasa, Estado Huárico, pueden aportarle a los 54º Carnavales Turísticos del Llano Venezolano. Y esto es apenas el desfile porque faltan los 3 días de carroza aquí en la Atena del Huario. Y no podría faltar la campana del universo. El estilo van, una tradición traída de la Trinidad y Tobago aquí en el desfile inaugural de los Carnavales Turísticos del Llano Venezolano. En el desfile, la gente sube, baja, sube, comienza a ver su alegoría, su carroza. Lo que hace es subir y bajar. ¿Entonces? ¡Vamos! 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 solo los docentes son capaces de hacer esto un carnaval grande gente como aquí que nos está colaborando claro aunque los docentes están mal pagados pero imagínate si les pagarán bien así que agárrate esa, número 13 y aquí en el Médano el sector de Médano es donde se concentra la mayor parte de las personas que vienen a ver el desfile de los 54 carnavales del llano turístico venezolano el 54 carnavales turísticos del llano turístico venezolano también se caracteriza que en cada esquina las instituciones también decoran así que vamos a hacer un recorrido por todas las esquinas y aquí vemos el cuadro el cuadro del reinado vamos a hacer otra demostración para que los niños que no se hayan incorporado en cada esquina también hacen demostraciones solamente los docentes son capaces también de hacer hasta coreografía bueno y aquí terminamos nuestro video un recorrido que hicimos por lo que es el desfile inaugural el 54 aniversario de los carnavales turísticos del llano venezolano solamente los docentes son capaces de hacer esto en plena crisis 2020 el venezolano sigue saliendo a las calles a disfrutar de sus carnavales esperen el siguiente video donde vamos a grabar las comparsas, la samba y los disfraces del desfile de carrozas del carnaval turístico del llano venezolano 2020 así que nos vemos en el próximo video